¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo andan? Acá arrancamos otro video Miren donde estamos Estamos acá Íbamos levantando temprano, así todas las cosas ¿Cómo le daban? ¿Cuándo pase eso? Bueno, miren la hora que es Son las 5 de la tarde Y miren toda la gente que hay en el evento Acá de este lado hay una cancha que está toda ocupada De este lado Está la otra cancha Que también está repleta Así que la verdad es que se puso Increíble, por ahí anda Brian No lo veo ahora, anda para todos lados Pero A ver, sí, allá va Allá va Brian, a ver vamos a encararlo para allá Hola chicos, ¿cómo vas? Soy el organizador de Car Day Para mí es pequeño evento y muy orgulloso De que se junte gente, vengamos a pasar un día Fierrero a disfrutarlo a lo máximo Así que bueno Si lo estás viendo esto por YouTube, te lo pegar diste Y si no, míralo tres veces y agarre y ponerle like Y comparta, porque los chicos de juego de team Vienen acá a ponerle todo Así que bueno chicos, para el próximo evento Obviamente que estén invitados Ojalá los que estén acá, la disfruten a pleno Y bueno, un abrazo Y nos vemos la próxima Acá estamos en otra cancha Como pueden observar Ya está repleta Quedan un par de lugares ahí Pero estoy escuchando Había una puerta que ya no hay más lugar Así que miren Bueno, este Falcon Es el de Brian Es el organizador del evento Este Y el golcito que estaba allá Que ya se los muestro Son de Aquel De Brian Bueno ven acá les muestro un poco los autos que hay Bueno que es este Peugeot La verdad es que este Espectacular Hay muy pocos son de este modelo Y acá lo tenemos Roger ¿Cómo estás hermano? Cuando veas esto ¿Cómo anda hermano? ¿Todo bien? Acá tenemos un par de nada A ver que Hermosos autos 12 Vamos a ver la cantidad de autos que hay Eso lo espero un poquito más en detalle después Pero esto está Espectacular Bueno, soy Auka de Auka Suspensiones Y bueno acá estamos en el evento del Car Day 2019 La pasamos muy lindo tú Me acompaño el día Y ahora se está poniendo frío Pero demasiado acompaño el día Y bueno como dije anteriormente Soy Auka de Auka Suspensiones Y realizamos todo lo que es suspensión Fija, neumática, modificación de chasis Escapes medidas Regulables La modificación que buscas Nosotros te la fabricamos Y proyectos especiales También encantados de hacerlo Así que Cualquier cosita Nos pueden encontrar en las redes Como Auka Suspensiones O O por WhatsApp cualquier cosa Comfortable No Correction No No S radio No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!